Caminamos un largo camino Muchas veces sin rumbo ni destino Tropezamos en la misma piedra No hay peligro que no te los pierdas Comenzamos y hacemos familia Ayudamos sin más, sin más nada cambió Entregamos todo sin desidia Terminamos pidiendo justicia Cuando uno se entrega a los demás Nunca esperes compensa, no la habrá En la vida no acabas de entender La nobleza no se suele comprender Pasan años y sigas caminando Un camino que parece largo Tan pesado es a veces y amargo Que contigo te vas acabando Y cuando ya llegaste o creías Te das cuenta que aún no has llegado Has perdido a tus seres queridos Soledad es lo que te ha sucedido Caminamos un largo camino Muchas veces sin rumbo y destino Tropezamos en la misma piedra No hay peligro que no te los pierdas Oh Dios, qué largo se hace esto Qué vida larga Cuántas cosas han pasado Cuánto tiempo luchando y luchando Para qué Para lo poco que me ha quedado Sí, y cuando ya Cuando ya creíste que habías llegado Te das cuenta que aún no has llegado Has perdido a tus seres queridos Soledad Es lo que te ha sucedido Soledad Soledad